y cuero es un balneario que se encuentra aquí en la misma ciudad de santo domingo el río iguero continúa siendo una buena opción para vacacionistas que viven cercano a la ciudad y que esta semana santa quieren hacer turismo interno en un ambiente familiar y aventurero este balneario ubicado en santo domingo norte próximo al aeropuerto joaquín balaguer tiene los atractivos suficientes para hacer un balneario ecoturístico por sus alrededores montañosos además se presta para la práctica de ciclismo y aventuras en motocicleta y autos buggy los decenas de vendedores de la comunidad del iguero están listos para ofrecerle a los visitantes una serie de artículos y alimentos como frituras coco de agua caña dulce y todas clases de bebida además del río existen restaurante y casa club donde se puede pasar un momento más íntimo y agradable esta semana santa si va a salir quédate en tu ciudad así que esta es una opción para cualquier momento cualquier época del año que usted quiera pasarla bien sin salir de la ciudad yo soy david ruiz para gente r viva expresión de dominicanidad y y y y y y y y Gracias por ver el video.